Si estás pasando por problemas, por dificultades, por angustias, te invito a ofrecerle conmigo este cántico al Señor, como una oración, sea en el desierto, en el valle o en la montaña, que no me falte Señor, tu presencia, que no me falte Señor, tu presencia, que no me falte Señor, por tu amor, cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más, de ti Señor, puede faltar el amor de un gran amigo, puede faltar la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano, en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte Señor, que no me falte Señor, tu presencia, que no me falte Señor, tu amor, cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más, de ti Señor, puede faltarme el amor, es un gran amigo, puede faltarme el amor, puede faltarme el amor, puede faltarme la comprensión, puede faltarme la comprensión, de un buen hermano, puede faltarme una mano, en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte Señor, tu presencia, levanta tu voz, adoraría a Él, no importa el momento en el que te encuentres ahora, pueda ser una enfermedad, pueda ser en el desierto, pueda ser un problema difícil, lo importante, lo importante amado hermano, es que Dios está allí para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, y para decirte que no temas, porque Él se acerca de ti, levanta tu voz y ve conmigo, puede faltarme el amor, puede faltarme la comprensión, de un buen hermano, puede faltarme una mano, en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte Señor, tu presencia, pero que no me falte, pero que no me falte Señor, tu presencia, pero que no me falte, pero que no me falte Señor, tu presencia, que no te lo Cowan. Exsantale a Él, exsantemos su nombre, para siempre, exsantemos y real, exsantemos su nombre para siempre, exsantemos y real, Eres digno Díglese el Señor Por siempre Por siempre